Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, juvencito, bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, juvencito, bien suavecito, bebé. Taqui, 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 taqui. ¿Quieres un besito o un nagui? Puti brota como la casa aquí. Venden las motores que vas aquí. Que las discotas llenas, llegaron los alumnos y no les bajen. El booty sobresale de tu traje. Nos trajo bandisitos pa' que el net no trabaje. Tiki, yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Tanta quien lo quiere, pero no tiene tenaje. El booty sobresale de tu traje. Nos trajo bandisitos pa' que el net no trabaje. Tiki, yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Tanta quien lo quiere, pero no tiene tenaje. Tiki, yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Tiki, yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Que la esa es la es la es la fuerza de tu traje. Tiki, yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!